Música Vine a apoyar a mis compañeros y a todos los que están participando en el Maratón Camp porque soy corredora, maratonista Soy deportista y sé lo que se siente estar aquí en una competencia Me encanta ayudarlos, apoyarlos, es divino que uno esté corriendo y que lo apoyen Se está haciendo bien, lo está haciendo bien Música Soy una vecina del Paraíso y tengo años viendo como los corredores pasan por la Avenida Páez y siempre me ha gustado ese ánimo, ese ímpetu, esa actitud de los corredores Música Es impresionante, más de 5.000 corredores dando lo mejor de sí Ahí viene mi sobrino, ahí viene, vamos, si se puede llegar a la meta, si se puede, te amo hijo Esta carrera es tan importante porque recoge todos los atletas de Venezuela, esta es la fiesta esperada de todos los años Corrí los 21 y me vine a apoyar los de 42, se corre con el corazón Se me va a explotar el corazón de ver que hay tantas ganas de vivir y de seguir y de sentir tanta energía, tanta buena vibra que debería hacerse más seguido y no una vez al año Música 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 Música